que Dios nos bendiga y a cuidarse todo el mundo hay que ponerse sus cosas en la boca que esto no es un relajo y entonces eso se pega con la respiración y el contacto y cuando hay muchos niños así hay que estar protegido y las doñas que son mayores no pueden dejar de tener su macarilla, ven dame una cuenta macarilla de aquí, venga, tenga venga, dame macarilla Borincial de la ciudad de La Romana cuéntanos acerca de esta ayuda que se le está dando a las personas de el lugar de Cucama por acá en la ciudad bueno ustedes sí, usted lo enfrentó no Yo no lo he ganado. Claro, pero yo he ganado.